El Rebs Caravan El Rebs Caravan 2022 de Yamaha Guatemala se llevó a cabo el pasado fin de semana en Nueva Concepción Escuintla, con increíbles actividades como jornadas de servicio, pruebas de manejo, juegos y el concierto. Por lo que la nueva terminal de buses de Concepción Escuintla fue el epicentro para este gran evento. Al ingresar se tenía un área para tomar datos, y así los asistentes de la marca poder dirigir a los presentes sobre la dinámica para poder disfrutar de esta jornada de servicios. Que incluyó cambio de aceite, lubricación de cadena, car wash y muchos ajustes más. Gracias a la afluencia, los 15 espacios que se tenían preparados para atender a los presentes estuvieron completamente llenos, logrando aproximadamente 600 servicios aplicados. A lo que es importante resaltar que la organización del evento estuvo perfecta. Asimismo, pudieron conocer a detalle los modelos de la marca en la exhibición de motocicletas de mediana y alta cilindrada. Hola amigos de Pasión por las Motos, Ramiro López, 30 de Ventas, les saluda. El día de hoy nos encontramos celebrando nuestro REVS Caravan en la Nueva Concepción. Es un evento dirigido para nuestros clientes, amigos, en este municipio. Podemos encontrar acá bahías de servicio para que traigan sus motocicletas y podemos hacerles servicios totalmente gratis. Tenemos adicionalmente amenidades como pruebas de manejo, comida, un toro mecánico, tenemos capacitaciones viales, varias amenidades para que la puedan pasar alegre con su familia y amigos. Adicionalmente, por la tarde tenemos el concierto de la Sonora Dinamita para ponerle un poco de sabor al evento. Los esperamos, bienvenidos. Entre dinámicas y diversión, se contó con un toro mecánico, en donde solo los más valientes se atrevieron a tomar el reto, así como las dinámicas y juegos en los que fueron entregados bonitos premios como pachones, cascos y gorras. Para cerrar con broche de oro, disfrutaron del show de Sonora Dinamita, donde se rompió el hielo y disfrutaron de bailar. ¡Gracias!